Hola, soy Chef FlashLogionRay de MiRecetaDePan.com y hoy comenzaré una miniserie de videos dedicados específicamente para todos aquellos que quieren montar su negocio de panadería en cualquiera de sus tipos. Y es que muchos de ustedes en los comentarios me han transmitido la idea de que, bueno, ¿por qué no hablo un poquito más de cómo montar el negocio, cómo definirlo, cómo calcular el precio de un pan, qué equipos debo comprar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y considerando que muchos de ustedes y el tipo de videos que hago aquí en MiRecetaDePan.com son dedicados básicamente a la enseñanza de la panadería. Un aspecto muy importante que yo enseñaba en la escuela que fundé fue el aspecto de, bueno, la parte financiera, la parte del mercado, toda la parte administrativa, la parte de los equipos. Ese es un aspecto muy importante que ustedes quieren saber para, bueno, porque al fin y al cabo estamos arriesgando nuestro dinero, una inversión y queremos hacer que ese riesgo sea el menor posible. Entonces, manos a la obra y vamos a ver cómo se hace para montar un negocio de panadería. Pero antes de entrar en el tema específico de cada uno de los capítulos, quería explicar cómo vamos a hacer esto. Y por ahí yo me estoy guiando del guión que yo mismo escribí y que lo tengo aquí en el teléfono. Y realmente vamos a hacer seis capítulos en total, probablemente con una periodicidad semanal. Es bueno que vean los capítulos secuencialmente del uno al seis. Este es simplemente la introducción. Voy a dar ejemplos de la vida real. Y al final de cada capítulo les voy a mandar a hacer una tarea que va a ayudar a entender el concepto en sí que nosotros estamos tratando de transmitir acá. El primer capítulo vamos a hablar sobre definiendo tu negocio, cuáles son los tipos de negocios que existen en relación con la panadería y adicionalmente los márgenes de ganancia y ese tipo de cosas que son importantes para definir qué es lo que quieres montar. En el segundo capítulo hablaremos un poquito de cómo definir el mercado, cuál es el mercado objetivo y cómo analizar el tamaño de ese mercado en términos de dinero para poder tú estimar si es un negocio que es viable desde punto de vista de los ingresos. En el tercer capítulo hablaremos de equipamiento. Hablaremos de todos los tipos de equipos. No voy a entrar específicamente en detallar ninguno en particular, pero sí voy a hablar de todas las tecnologías y voy a explicar que en un sistema de producción cuáles son los cuellos de botella y cuáles son los equipos más fundamentales que uno debe tener. Después vamos a pasar en el cuarto capítulo a hablar de la estructura del negocio y esto tiene que ver no solamente con si me asocio o no me asocio, el financiamiento, sino adicionalmente tiene que ver con las competencias y conocimientos que uno debería tener y el personal que normalmente trabaja en este tipo de negocios. Después en el capítulo número 4 hablaremos de un tema muy importante que es cómo calcular el precio de tu producto para tener los márgenes racionables y finalmente en la parte número 6 vamos a hablar de cómo comenzar el negocio y vamos a unir todos estos conceptos para poder iluminarlos de una forma que tenga sentido. Entonces, ¿para qué hemos dirigido estos videos? Estos videos principalmente van dirigidos para la gente que está empezando a hacer un negocio, no tiene mucha inversión o mucho capital, pero quiere meterse en el negocio poco a poco creciendo. Estos videos no están dedicados a gente que ya tiene una gran suma de dinero y quiere montar un negocio y simplemente quiere comprar los equipos y ese tipo de cosas. No es que no ayude, pero ese análisis es un poco diferente porque se supone que ya tienes más capital y tienes más capacidad de tomar riesgo. Bueno, y para concluir la introducción simplemente quería hablar un poquito de mí porque, claro, yo te estoy dando todo este conocimiento mío y tú dirás, bueno, ¿quién es esta persona para poderme enseñar algo que, bueno, que cualquier otra persona podría hacer? Y bueno, primero que nada yo dije que voy a mostrar muchos ejemplos, pero hoy quiero hablar de la capacidad de conocimiento que me ha llevado a hacer este video. Primero que nada, bueno, cuando yo no comencé siendo panadero, aunque yo desde que era pequeño quería hacer, estar en la cocina. Me acuerdo la primera vez cuando tenía siete años que estuve metido en la cocina y me acuerdo porque pasó un evento, mi abuela estaba haciendo unas papas fritas y yo, claro, ya intuitivamente me alejé de la sartén con el aceite cuando ella iba a ponerle las papas fritas en el aceite y imagínense qué pasó. Bueno, ese aceite salpicó por todos lados y parte de ese aceite cayó en mi cara. Así que eso fue traumático porque me llevaron directamente al hospital para ponerme, no sé, me pusieron unas cremas, una cosa en la cara porque tenía puros puntos y después fui al colegio. El día siguiente todo apenado, así que porque tenía toda la cara con esos puntos rojos y eso nunca se me va a olvidar. Yo me acuerdo que estaba yo todavía en la escuela primaria. Pero después de eso, bueno, lo que pasó fue que yo no pude dedicarme a estudiar panadería o cocina, sino me fui por el lado normal, fui a la universidad, yo me gradué de estadística en el área económica y después de trabajar, trabajé varios años en una empresa petrolera muy famosa, me dediqué y saqué un posgrado de administración de empresas en un instituto que se llama IESA, que es un instituto venezolano muy conocido de administración de empresas. Cuando yo terminé esa carrera, esa maestría de la cual hice parte en Venezuela y parte en la Universidad de Texas en Austin, ahí me di cuenta que yo quería montar un negocio, porque tenía el conocimiento financiero y tenía la pasión por la panadería. Pero no lo monté inmediatamente, porque me fui a Nueva York al French Culinary Institute, Instituto culinario francés, y me gradué de maestro panadero. Luego regresé a Venezuela y decidí hacer algo con ese conocimiento. O sea, ya sabía de montar negocios, de emprendimientos, de panadería, he estado de alguna forma vinculada con la parte culinaria toda mi vida. Y entonces se me presentó la idea de qué voy a hacer. Y ahí fue cuando yo decidí que lo que más me gustaba hacer era enseñar el arte de panificación. Y por eso monté y fundé el Instituto Europeo del Pan en Venezuela y que se llama IEPAN. Y es una escuela que la fundé en el 2001 y sigue funcionando, ahorita con otros dueños, pero siguió funcionando. En aquella época fue la primera y única escuela dedicada a la panificación en todo el país. Y bueno, fue un negocio muy, muy, muy exitoso porque desde el primer mes, desde el primer mes nosotros generamos ingresos suficientes para pagar nuestros costos y además tener un remanente. Entonces, no mucha gente puede decir que en el primer mes de trabajo logró hacer este dinero, pero sí lo pude hacer porque mis conocimientos, y es parte de lo que yo les voy a enseñar a ustedes aquí, pues pasé toda una etapa antes de invertir un solo medio en esa escuela. Y cuando lo decidí hacer, ya todos los cálculos y todo estaba hecho de tal manera que me funcionara bien. Bueno, y con esto cumplimos con la introducción de los videos, esperando que esta serie de videos te ayuden a ti a minimizar el riesgo de montar algún emprendimiento relacionado con la panificación. Y me gustaría si pudieras compartir estos videos porque hay mucha gente, no solamente compatriotas, pero hay mucha gente que está viendo nuestros videos que realmente le gustaría hacer algo con este conocimiento. Bueno, tenemos 150 videos ya en el canal que tienen que ver con, bueno, cientos de panes que permiten seguramente hacer algo nuevo. Entonces, comparte los videos porque eso me ayuda a cubrir los costos de producción. Y bueno, será hasta el próximo video que tiene que ver con definiendo tu negocio de panificación. Muchas gracias, soy Flaslo John Ray y hasta el próximo video que viene.